Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Yo he tenido muchos insights, pero digamos que una de las cosas que creo que más me ha impactado y que creo que es lo que estoy poniendo y que voy a poner en la siguiente fase del proyecto es todo el tema de la colonización cruzada. Esa específicamente y esa masterclass, pangea y todo eso fue como wow. Es más, de hecho, hoy en la reunión que estaba con el equipo de trabajo, ya estaba preguntando por el link y me dijeron, quieta, acuérdate que me lo van a mandar al final del mes y yo miércoles, ese es el que quiero ahora. Porque de verdad, ese en realidad, ese fue más que un insight, fue como wow, todo el masterclass. Porque en realidad quiero ir pasito a pasito por cada uno de esos ejemplos, de esos conceptos, porque todo en general me encantó de ahí. Porque quiero como aplicarlo a todo, quiero ponerlo en práctica, quiero que todas las empresas de acá lo utilicemos, porque de verdad que solo nosotros no lo vamos a poder hacer. Creo que Barranquilla y el Atlántico tenemos tantas cosas de cultura, de gastronomía, de todo. Y oyendo a Roberto ahora, que nos dice que debemos de dejar de hacer algo, y dije yo, eso es, debemos de dejar de hacer algo, lo que decía Julio, debemos de dejar de hacer algo viejo para poder hacer algo nuevo. Y juntándolo con colonización cruzada, yo creo que ahí tenemos lo que debemos hacer. Entonces yo creo que han sido unas cosas tan inspiradoras, que de verdad que nos han, estas cuatro clases, cuatro más, mentira, no han sido cuatro, pero han sido varios invitados, han sido tres invitados especiales y tres masterclasses. Han sido muy inspiradoras y yo he tenido muchos insights y no pueda que no tenga los links, pero tengo mi cuaderno y mis notas, las antiguas cuadernas y antiguas notas que siempre nos tomo y ha sido muy, muy, muy agradable. Me encanta que tengamos acá y nos presentemos. Me gustó esta dinámica de que nos veamos. Quisiera que hagamos muchísimo más, nos conozcamos, porque recordemos que las próximas vamos a hacer unas experiencias y tenemos que juntarnos para hacer esas experiencias como empresas. Entonces sé que tenemos unas limitantes que a través de esto tenemos que comunicarnos, pero tenemos que empezar a comunicarnos. Y te cuento que Robert, el apellido de Robert es Tevenin, Robert Tevenin, porque se estaban preguntando cuál era el apellido. Robert es Robert Tevenin, que está siempre con nosotros y siempre está muy juicioso con nosotros. Todos, yo creo que las 10 empresas han sido muy especiales y siempre están ahí muy, muy presentes con nosotros y han hecho grandes. Y creo que son las 10 empresas llamadas a dejar de hacer cosas viejas y a empezar estos productos nuevos en este nuevo normal de Barranquilla y el Atlántico. Pues, Janine, te agradezco primero que me hayas aclarado cómo se pronuncia el apellido de Robert, de Roberto. Lo siento, al ver el TH no sabía muy bien cómo se pronunciaba. Tevenin, fantástico, es en primer lugar. Y segundo, definiste algunos de los principios de, no solamente de la polarización cruzada, sino del apalancamiento ecosistema. La importancia de conocernos, de entender qué hacemos nosotros, qué hacen nosotros para poder articularnos. Eso es fundamental si queremos que nuestro ecosistema, en este caso, el ecosistema del sector 10 o el Cluster 10, como lo definen desde la Cámara de Comercio, crezca y se potencia. Así que te agradezco muchísimo tus insights. Antes de dar la palabra a Julio Toscani, quien ya se encuentra con nosotros y a quien saludamos. Buenas tardes, Julio. Voy a leer un par de insights que me compartieron por acá. Uno, Lina García, de Huevos y Escobas, nos dice, la certeza de que estamos conectados, las especies, la naturaleza y el planeta, todo lo que hacemos se convierte en una cadena. Fantástico. Eso es, aparte que es potente, es muy bello. Voy a leer por aquí otros insights. Carolina Algarín, jefe de Mercadeo y Comunicaciones de Royal Films. Mi insight, la educación es reina. Lo hemos recordado. Aprender cada vez más de nuestras profesiones. Y un segundo que quiero leerlo completo. Un momento, por favor. Se me cortó. Ahora me volverá a aparecer, seguramente. Mientras tanto, leo el insight de Emma Franco. Lo importante que es contar una historia a través de una marca y aprovechar el recurso tecnológico para conocer a nuestros clientes y o usuarios. Debemos conocerlos a profundidad para ofrecerles lo que ellos están buscando. Sigo por acá. No debemos subestimarlos. Emma, muchísimas gracias. Sabemos que tuviste un problemita con el internet, pero te agradecemos muchísimo que hayas aportado a esta sesión de insights. Y no siendo más, creo que ya es el momento de darle paso a Julio. Vamos a abrirle entonces la cámara a Julio Toscani, quien se encuentra ya con nosotros. Un momento, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde hace un par de horas que todo va muy lento con internet aquí. No sé si me puedes oír bien, porque el ordenador me recomienda de cerrar la cámara, porque hay una conexión muy mala. Ok. Sí, hay un pequeño retraso. Hay un pequeño retraso. Te vemos, ya te vimos, te escuchamos bien. Entonces, si quieres, si es la recomendación del ordenador, si quieres apagas la cámara y entonces lo hacemos en off una parte y después intentamos volver a reconectar la cámara. Ok. Entonces, voy, sigo hablando, sigo hablando y mientras apago la cámara y me dirás si funciona mejor. Cuento. Perfecto. Estaremos atentos, sí, señor. Así. Cinco con la cámara encendida y luego de seis a diez con la cámara apagada. Ok. Perfecto. Uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Se oye diferente? Se oye mejor sin la cámara. Sí, creo que se oye mejor sin la cámara. Ok. Ok, entonces, luego vuelvo a encender la cámara o en algunos momentos. No entiendo qué pasa. Muy bien, tranquilo. Ahí te escuchamos bien. Gracias. Ok, entonces, cuando tú me digas, puedo empezar. Perfecto, Julio. Estamos preparados, ya está toda la audiencia, estamos todos los que somos para esta sesión. Así que, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Corrado. Y vamos a empezar nuestra siguiente sesión y hoy haremos un trabajo muy interesante y muy intelectual. Hoy vamos a hacer un poco un trabajo de filósofos. Lo que, quizás en este momento voy a encender la cámara porque voy a explicar un poco el concepto de la sesión y luego entraremos con las diapositivas y voy a quitar la cámara. Y en cualquier momento interrumpirme si hay algún problema, algún problema de sonido. Hoy vamos a hacernos preguntas y lo que os recomiendo hacer, y esto no os sorprendáis que en un tema digital hablemos de utilizar papel y bolígrafo. Hay que tomar apuntes, porque lo que hoy haremos será ver cuántas preguntas y cuáles preguntas hay que hacer a ti mismo para entender tu cliente. Entonces, en cada diapositiva casi tendrá una o dos preguntas. O sea, estaremos hablando de 50 preguntas. Cada una estructurada según una matriz. Habéis visto el Business Model Canvas y todos estos modelos tienen una parte de intentar analizar parte por parte el problema. Cada modelo es válido. Cada modelo analiza con más detalle una parte u otra. Entonces, luego vosotros decidiréis, ningún modelo es perfecto. Ni este que os voy a enseñar ahora, ni los que habéis visto antes. Entonces, el perfecto es el modelo que vosotros entendéis más y que podéis aplicar a vuestra situación. Entonces, yo hoy os daré más elementos, más preguntas para detectar cuál es la preferencia de vuestro cliente y darle el mejor servicio absoluto. Apagó ahora la cámara y empezamos con las diapositivas. Entonces, el martes, hoy vamos a hacer el capstone. El capstone es el laboratorio. La vez pasada hemos hecho la estrategia digital, hemos explicado el modelo, hemos explicado la teoría, hemos hecho el teorema y hoy vamos a hacer los ejercicios. Voy a recordar dos o tres cosas de lo que hemos visto la vez pasada. Lo más importante es, siempre hablamos de operational excellence, de excelencia operacional, siempre. Si hablamos de producto de lujo o producto masivo, la excelencia siempre estará ahí. Entonces, ahí vosotros, una vez que habéis definido cuál es vuestro target y dónde es vuestro posicionamiento, o sea, cuál es el punto que os caracteriza y distingue de todo el resto, especialmente de vuestros competidores, ahí vamos a empezar a hacer el trabajo de ver cómo la estrategia digital os puede ayudar. Vamos a ver cuáles son las decisiones estratégicas que os van a ayudar. Decisiones de decidir lo que voy a hacer y lo que paro de hacer. Os recuerdo la vez pasada os dije que la innovación no ocurre si seguimos haciendo las mismas cosas. Si sigo haciendo las mismas cosas, consigo el mismo resultado. Si quiero conseguir algo nuevo, tengo que parar de hacer algo viejo. Entonces, hoy lo que haremos será hacernos preguntas. Vuelvo a encender la cámara. El tema de las preguntas es un tema clave. Y voy a dejarla... Yo me escucho muy bien, evidentemente. Si escucháis algo, si queréis que apague la cámara, me lo diréis. De momento te oímos y te vemos bastante bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las preguntas. Perfecto. Entonces, sigo con la cámara encendida. Cualquier cosa me decís también por WhatsApp, ¿eh? Lo tengo aquí o por vos. Si por si acaso no se escucha la voz. Entonces, hay cuatro clases de preguntas. Este es un artículo muy interesante que ha aparecido en Harvard Business Review hace años, además. El arte de preguntar. Entonces, nosotros normalmente estamos en las preguntas pequeñas, narrow, aquí el primer cuadrante abajo a la izquierda, que afirman lo que ya sabemos. Las clarifying, las que aclaran. Pero podemos ir justo al lado, haya gente, a la adjoining, y podemos justo movernos alrededor de lo que ya sabemos, pero ampliar el espectro, ampliar el contexto. Esa es otra clase de preguntas. Pero podemos hasta hacer preguntas que no hacen descubrir algo nuevo. Las que están en un sector específico, las que son funneling, que van apuntando a algo que todavía no sabemos, pero que quizás, cuando empezar a preguntar, podemos empezar a recopilar informaciones. Podemos empezar a preguntar a personas que saben más que nosotros. Y podemos descubrir algo nuevo. O hasta ir a algo que quizás todavía no existe, elevar esto a otros contextos y descubrir algo nuevo. Os voy a dar un ejemplo. La clásica pregunta aclaratoria sería... ¿Por qué lo dices? La pregunta a la gente justo acerca es, ¿cómo este concepto aplicaría a un contexto diferente? Una pregunta funneling, que apunta a algo específico, que nos permite descubrir algo nuevo, es, ¿por qué no has incluido este paso? Y lo último, las que elevan el concepto a un contexto grande y para descubrir algo nuevo, son preguntas que hasta, dando un paso hacia atrás, ¿cuáles son los conceptos claves de lo que estamos hablando? Hago un ejemplo, yo digo, ¿qué es una flor aclaratoria? Alguien me enseña este objeto, me dice, o alguien me habla de una flor y yo le digo, ¿qué es una flor? He regalado unas flores a una persona, ¿qué son las flores? Ahora, he regalado unas flores a una mujer, muy bien, siempre he escuchado hablar de flores a las mujeres, pero ahora puedo ir a elevar, digo, ¿por qué son las mujeres? Ampliamos el concepto, ¿qué tal las flores para los hombres? Y ya estamos al adjoining, arriba a la izquierda, pero podemos ir ahora en la parte derecha de este grupo, en la parte de descubrir algo nuevo, empezamos abajo, el apuntar, el funneling, ¿cuál es el rol de las flores en la sociedad? Quizás tenemos que preguntar a alguien que sabe mucho de flores, o hasta alguien que sabe mucho de sociedad, o hasta podemos ir arriba de todo y ver, ¿es realmente sobre las flores? ¿Realmente vale la pena seguir hablando de las flores? Entonces, ahí veréis que a veces estamos empezando, llevamos años haciendo un negocio, llevamos 20 años con un restaurante, con un establecimiento o algo, y a lo mejor nos tenemos que dar cuenta que esto ya no es el concepto. A lo mejor esto tiene que cambiar, a lo mejor tenemos un bar y ya no es el momento del bar, a lo mejor llevamos un hotel romántico y se transforma en un hostal de aventura. Entonces, todas estas preguntas os ayudarán a entender el concepto, y evidentemente hoy lo que haremos es atar estos conceptos con la parte digital que os he explicado. Entonces, al final de este laboratorio, veremos cómo anclar esta famosa pirámide de estar, de sentir con los sensores, con las plataformas, o sea, dónde la gente llega a poner los datos, transmitirlos, analizarlos, y luego responder, en base a esto, para el cliente. Recuerdo que siempre el objetivo es el consumidor que tiene una necesidad y nosotros los maestros de la hostelería entender cuál es la necesidad. Y esto, que tenéis mucha experiencia, es vuestro trabajo, es vuestro sector, lo vais a ampliar con los datos. La intuición, la creatividad, el pensamiento crítico tuyo, como profesional del sector del turismo, siempre será necesario, y cada vez más. Es que ahora le añades un componente. ¿Qué es la parte digital? ¿Qué es el input de los datos? Julio, hola. Entonces, vamos a ver cómo esta interacción... Perdónenos, creo que el último pedacito se escuchó un poco interrumpido. A lo mejor apagas la cámara, que creo que sí está bien para poder escucharte mejor, y si puedes repetir la última idea, te lo agradecemos mucho. Ok. Perfecto. Gracias. ¿De esta última diapositiva o de la anterior? Sí, de esta. Espera que no te he entendido. De esta, ok. Perfecto. Ya le he leído a Paula. Perfecto. Gracias. Entonces, aquí vamos a empezar la iteración. O sea, vuestra experiencia de profesionales de la hostelería, vuestra creatividad, vuestra originalidad, vuestra intuición, siempre va a ser clave. Ahora, a este, que siempre va a ser clave, el elemento del ser humano, le vamos a añadir un elemento más, que es el elemento de los datos. Y para hacer esto, tenemos que iterar, coleccionar, colectar cada vez más datos, y vamos integrándolo en el proceso de decisión. Y hoy veremos cuáles son las preguntas para definir qué tipo de tecnología, qué tipo de datos necesitamos. Solo como recordatorio. Recordáis la vez pasada, os he hablado de cuatro niveles de personalización. O sea, la base es conocer lo que necesita el cliente en los distintos puntos de contacto con nuestro negocio. Unificar todo esto. Recordáis la parte que decía de no le vamos a preguntar el nombre y la fecha de nacimiento cada vez. Si va, recordáis el ejemplo que dije, si va al gym del hotel, no le volvemos a preguntar cómo se llama. Lo importante es que ponga el número de habitación. Esto es muy malo. El cliente no se siente querido. Sí, acaba de hacer el check-in y se cambia, se pone el albornoz, y al bajar en el gym, ya le volvemos a preguntar cómo se llama y cuándo ha nacido. El segundo nivel es ya empezar a optimizar todo el nivel de personalización en base a las pasadas experiencias o a otros datos que ha compartido con nosotros. Y os recuerdo ahí el otro ejemplo que hice, donde si hay una cosa es cuando hace check-in y otra cosa es cuando va a dejarnos la maleta porque ha hecho el check-out. Y también esta experiencia tiene que ser perfecta. Y a lo mejor lo cruzamos con otros datos porque por alguna razón, o las redes sociales, o alguien lo comentó, o tenemos una app que recopila este tipo de información. Nosotros, ¿qué hacemos? A lo mejor vemos que este es un platinum de Starwood. Estamos acostumbrados a hacer el check-out a las 4 de la tarde. Entonces, si nosotros tenemos un check-out a las 11, este se va a molestar mucho. Entonces, ya se lo decimos de entrada. Le enviamos un email explicándole cosas. O sabemos que va a venir un grupo de yoga, entonces no compramos quizás carne para esta semana. Vamos a hacer hasta más opciones vegetarianas. El tercer nivel es juntar todos estos datos para ver si hay una tendencia. Si empezamos a notar que hay grupos de clientes que empiezan a pedir cosas, que hay cada vez más personas que piden arándanos al desayuno. Y entonces, a lo mejor decidimos que al campesino que tiene el cuerpo, el campo, de lo que sea, al lado del hotel o del restaurante, le decimos si quiere cultivar arándanos. Y entonces empezamos a, no solo a darle todos los arándanos que quieren, sino que integramos el modelo verticalmente porque los empezamos a producir nosotros. Y a lo mejor los arándanos cada vez antes se tenían que importar por precios altísimos. Y ese es el ejemplo de Netflix, que ya ahora ha detectado que a la gente le puede gustar otros tipos de película. Y entonces B empieza a hacer sus propias películas. Ahí tenemos la integración vertical. ¿Veis cuántos ejemplos, cuántas cosas tenemos que pensar y cuántas variables hay que hay? El objetivo es ser un cliente, una relación con el anfitrión excelente para que confíe perfectamente con nosotros, de nosotros. Yo recuerdo que confiar ahora quiere decir almacenar sus datos y guardarlos bien. Porque una brecha digital, cuando roban los datos, es lo peor que puede ocurrir ahora. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hacer todas las preguntas para decidir cuál es el camino, la ruta que hace el cliente. Y a partir de ahí decidir qué tipo de decisiones vamos a tomar, qué tipo de tecnología necesitamos. Porque si alguien, en el momento en que habréis hecho este curso, habréis recibido tantos inputs por todos los fantásticos panelistas que habéis tenido, entonces, evidentemente, a partir de ahí tenéis que llegar a algo concreto. De cada uno de nosotros habéis sacado algún tipo de concepto y lo tendréis que poner en práctica. Y sabéis muy bien que esto no lo podéis hacer. No podéis poner en práctica todo lo que hemos dicho. Tienes que elegir, especialmente por el coste. Entonces, en base a todos estos conceptos, cuando alguien, algún consultor, algún proveedor de servicios digitales, os vendrán a ofrecer cosas y ya sabréis qué preguntas hacerle. Si os dirán que quiero una web, también diréis si tienen servicios de inteligencia artificial, de buscar patrones, si tienen apps para recopilar más datos y todo eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ir en contra del sentido común. Ya el mundo ha cambiado. Y ahora tengo 50 años casi y sigo haciendo carreras de montaña. Puedo correr 100 kilómetros. El verano pasado, ahora, este año, no sé cómo va con el COVID, pero hice 1300 kilómetros en bicicleta. Me hice medio marro negro en bicicleta, pasando por Armenia, Georgia, Georgia solo, por días y días. Entonces, cuando me jubilaré, a lo mejor, si alguien me viene y me ofrece una vacación en un resort, todo incluido, yo me voy a ofender, me voy a enfadar. Cuando alguien me dirá, mira, tenemos un plan de ir a hacer una expedición en el Himalaya, ahí me sentiré muy, muy contento, halagado, de cómo lo considero como un piropo. Ahí es cuando, con los datos, le vas a dar justo lo que necesita el anfitrión o la anfitriona. Perdón, la huésped o el huésped. Entonces, ha llegado el momento de sacar papel y pena, como decimos en italiano, el bolígrafo, el lapicero, bolígrafo aquí a la española. Y vamos a empezar a ver cómo hacer el mapeo de la ruta del cliente a través de una de sus experiencias. Entonces, imaginar algún tipo de experiencia de un cliente. Pensar en vuestro negocio, pensar si tenéis un hotel, un restaurante, una empresa de transporte, si tenéis un parque de atracciones, una escuela de kitesurf. Pensar en cuál es el vuestro cliente típico. Ahora, pensarlo, pero sin dejaros llevar ya de vuestra experiencia, de vuestros recuerdos. Vamos a analizar pregunta por pregunta, hasta las preguntas más obvias, como cuando os preguntaré dónde consuma su producto. Y me diréis, el mío no es un producto, es un servicio. Ok, pero sigue pensando que a lo mejor hay una opción de producto que puedes asociar al servicio. Todas estas preguntas parecen quizás la mitad obvias y hasta tontas. Os pido de confiar en mí y de criticarme al final de la sesión, pero ahora confiar en mí y deber hacer todo el proceso a la hora de ir en profundidad. Porque la profundidad es lo que nos permite ir a otro nivel y diferenciarnos de los competidores. Todos piensan siempre en el scale up y las cosas más grandes. El futuro es el scale deep. Ir en profundidad y convertirte en el único, el mejor en algo. Y eso especialmente en qué confía tu huésped. Primera pregunta. Empezamos de por qué el cliente se compromete en esta interacción. ¿Por qué ha venido a contacto con nosotros? ¿Por qué esta es nuestro huésped? ¿Por qué usas nuestros servicios o productos? Entonces, ¿cuál es la necesidad más latente? La que yo decía antes, me está pidiendo una habitación. A lo mejor lo que está buscando es un sitio donde descansar. Que no necesariamente es una habitación. A lo mejor es la cápsula que os decía el otro día en Tokio, en el aeropuerto de Tokio, que a mí me salgó la vida. Bueno, quizás estoy exagerando. Pero soy italiano, siempre exageramos. Entonces, ahí es la primera pregunta. ¿Cuáles son las necesidades más profundas, más latentes que el cliente quiere llenar? Necesita más. Pensad un poquito. Os doy 30 segundos. Este ejercicio hoy lo haremos evidentemente dentro del tiempo establecido. Pero os recomiendo sacar un cuaderno nuevo, una libreta nueva, un papel nuevo y poner estas preguntas muy bien, limpias. Para que, cuando tendréis tiempo, este fin de semana, no esperar mucho tiempo, volváis a repetir este trabajo y os saldrán más opciones. Segunda pregunta. La conciencia de la necesidad. ¿Cuándo y cómo el huésped se convierte en consciente de esta necesidad? ¿Cuándo es que el cliente de repente se da cuenta que necesita un sillón donde descansar, donde quedarse? ¿Cuándo le llega el mensaje de Iberia que el vuelo ha sido cancelado? ¿Cuándo un amigo le dice, hey, qué tal? ¿Dónde vas de vacaciones este año? ¿Cuándo el jefe le dice, tienes que ir a esta reunión mañana a las 7 de la mañana? ¿Cuándo es que el cliente se da cuenta que necesita el servicio que le vas a dar? Unos segundos. Vamos ahora al otro apartado. ¿Cómo el cliente empieza a identificar, reservar, pagar para esta opción? Entonces, la pregunta uno es, ¿cómo el cliente busca una opción para satisfacer la necesidad? Entonces, se ha anulado el vuelo. El jefe le ha dicho, el amigo le ha preguntado. Ahora, ¿cuál es el paso? ¿Va a internet? ¿Llama a su mamá? ¿Abre un libro? ¿Búscala en Only Planet? ¿Mira el teléfono, los números pasados? Pensar en todas las opciones. No cortaros en nada. Un talle aquí es inútil. Al contrario, sois detectives ahora. Estáis buscando dónde está la clave para entrar en la cabeza de vuestro huésped o de vuestra huésped. Y la segunda pregunta es, ¿cuántas de las posibles opciones el cliente es consciente? Que a lo mejor llama a la mamá y no se da cuenta que tiene que consultar internet. O buscarás la Only Planet y la Only Planet es del 2010. Pero está acostumbrado a utilizarla en la Only Planet. O va en una web que ya no está muy bien y no se da cuenta que hay web que funcionan mejores que esta. Pensar en todas estas opciones. No os preocupéis si voy rápido, voy rápido hoy para cumplir con el tiempo establecido. Y si tenéis preguntas, me podéis hacer preguntas en cualquier momento. Este es un laboratorio. No es teoría. También en la teoría se van a hacer preguntas. Pero hoy es el día de las preguntas. Si os hago muchas preguntas, vosotros me podéis hacer también muchas preguntas. Entonces, pasamos a la decisión. Ha buscado y ahora ha decidido. ¿Cuál es la pregunta aquí? La pregunta es, ¿cómo decide la opción? Una cosa es empezar a buscar opciones. Y otra cosa es decidir cuál de las opciones hay. ¿Quién está involucrado? Es otro tema. ¿Conocéis vuestro cliente? ¿Quién más está involucrado? ¿Cómo podéis imaginar? Ay, Julio, no lo sé. ¿Quién puede estar involucrado? Muy bien. Empezamos a pensar entonces a nivel digital. Y esto puede ayudar. A lo mejor digital tampoco puede hacer milagros. Pero nosotros pensamos. Quizás nunca habíamos pensado que alguien más podría estar involucrado. Y ahora lo sabemos. Entonces, esta es una información muy útil que nos puede marcar y ayudar a cambiar las cosas. ¿Qué tipo de consejo necesita el huésped o la huésped? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace este empujoncito para que tome la decisión? Necesita... ¿Algún tipo de confirmación? ¿Sí? No. Sí, sí, es lo mejor que hay. Claro, tú imagínate, reservas algo y te dicen, bueno, por favor, vas a ir y no te digas esto, pero queda solo una habitación. O hay 27 personas mirando este establecimiento mientras estás mirando tú también. O ya queda una habitación sola y te apare, ya tres personas han reservado este establecimiento la última hora. ¿Esto es un empujoncito? Sí, os aseguro que funciona. Entonces, ¿el empujoncito que puede ser? Señores, en esta temporada, las habitaciones o todo vuela. O hay que reservar con una semana de antelación. Realmente, ¿cuál es el problema? Que a lo mejor, si la gente, tu target es gente que improvisa, te pierdes todo tu cliente. Pero vamos a buscar las informaciones. Pagar, reservar y pagar. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo el cliente reserva la opción que han elegido? ¿Es hacer un click? ¿Es enviar un fax? ¿Es enviar una paloma con un mensaje? ¿Es tomar el coche, ir ahí, hacer una llamada? A lo mejor hay personas que le gustaría decidir o confirmar de otra manera, que no sea con un click. A lo mejor necesitan más seguridad que un click. Necesitan una llamada o necesitan un mensaje o necesitan un email de confirmación. Depende del contexto. Alguien me enviaba postales para confirmar que todo estaba listo. Postales, a pesar que había ocurrido todo online, me llamaba una postal. ¿Cómo el cliente paga? ¿Paga con tarjeta? ¿Paga con Paypal? ¿No paga? ¿Se le quitará un depósito por si acaso, si no se presenta? ¿Tiene que hacer un proceso muy complicado de pedir un certificado al ministerio para reservar en vuestro establecimiento? ¿Tiene que hacer unas analíticas para ir a comer en vuestro restaurante? ¿Cómo funciona? ¿Es un proceso fluido? No estoy de broma. ¿Es un proceso fluido o es un proceso difícil, paraginoso? Que el cliente ya se pierde en este proceso y ya no lo hace. Muchos web te dicen, estás a 30 segundos de. Que ya sabes que va a ser muy rápido. Estás a un click para vivir la experiencia de tus sueños. El lenguaje es importante. ¿Cómo recibe? ¿Cuánto se tarda para el producto o el servicio para llegar al cliente? ¿Llega a casa o el cliente tiene que viajar para recibir la confirmación? ¿Cuál es el producto o el servicio? Claro, si es un viaje, si es un hotel que está al otro lado del mundo, tiene que viajar. Ahí está la belleza. Pero quizás puede ya experimentar un video y a partir de ahora de la reserva de lo que ya le dará todo el tiempo. Y para recibir este video nos tienen que poner tres preferencias, tres cosas que le gustan mucho. Sobre tres tipos de comida, o tres tipos de actividad al área libre, o tres tipos de almohadas. Y así que aprovechamos para enviarle un video que le dice, mira, ahora ya eres parte de los nuestros. Tienes un video que es solo para los huéspedes. Y además le aprovechamos para que nos rellene una pequeña encuesta simpática, amigable, o a lo mejor que es un sorteo. Preguntamos todo esto, ¿cómo lo recibe el cliente esto? Recordáis el ejemplo de Expedia, que la gente no recibía el itinerario y hacía llamadas. Entonces, a lo mejor le enviamos mucha información y algunas en formato digital. Y ahora llegamos al último apartado de la parte del Customer Journey, que es qué producto y servicio se le dan al consumidor. Que es cómo el producto usa, cómo el usuario, cómo el huésped usará el producto o el servicio. O sea, una experiencia, una cama, una comida, un viaje. ¿Cómo lo usa? Y dirás, ya, ¿cómo lo usa? Es muy complicado usará la entrada al restaurante, usará los baños. Bueno, exacto, ¿cómo usará todo? Pregúntale, ¿te lo has preguntado alguna vez cómo lo usa? Y una vez que ha comprado el cliente, por si acaso, ¿hay otras necesidades que el cliente comprara después? ¿Qué más hace falta? Ahí, acabo de ver el WhatsApp, no sé qué frase se cayó. Ya. Bueno, sigo adelante. Si hay algo que voy a repetir, interrumpirme, preguntarme sin problemas. Entonces, pensar ahora, una vez que ha comprado todo, ¿qué más quiere comprar? Si es un seguro o una vestimenta especial. Ah, ok, perfecto. Muy bien el sonido. A lo mejor una vestimenta, a lo mejor un repelente para los mosquitos. Pero claro, no le vamos a enviar un PDF de 35 páginas escrito en fuente 4 para explicar todos los sitios que puede ver. No, le damos una o dos prioridades. Es repelente esta marca. O bloqueador. O lo que sea. Un detalle que le va a encantar a las personas. Que es algo muy típico de ahí. Entonces, os dais cuenta que aquí ya hemos entrado en un mundo muy profundo. Un mundo lleno de cosas. Es cómo el cliente entra en contacto con nosotros. Por muchos años, la jerarquía de los efectos era, primero te conozco, eran tres puntos. Primero te conozco, luego empiezo a sentir emociones para ti y luego decido comprarte. Ahora estamos más allá de tres, porque había el primer momento de que se ha añadido un ciromo. Antes de hacerte, que es el Zero Moment of Truth, que es el ZMOT. Pero ahora, hay también estímulos diferentes a las redes sociales. Hasta antes de entrar en la web o en nuestro establecimiento, hay las redes sociales. Entonces, vamos viendo que esta cadena se está extendiendo. Es el momento de compartir en las redes sociales. Entonces, os dais cuenta que han cambiado muchos. Tenemos que pensar en todas estas fases. En el momento en que entramos digitalmente, no es solo dar un buen servicio. Que hay, repito esto, hay tres momentos de conexión con el producto o el servicio. El primero es, te conozco, te veo, veo tu logo. El segundo es, me gusta tu logo, me gusta tu concepto. Y el tercero es, compro lo que me vendes. Son tres. Ahora se ha añadido el pre-shopping, el Zero Moment of Truth. O sea, el ZMOT. O sea, de cuando empiezo a ver que hay distintas marcas dentro de una plataforma. Por ejemplo, busco en kayak, los vuelos y veo que hay distintas líneas aéreas. Ahora, hay un, antes del ZMOT, hay un Absolute Moment of Truth. Que es cuando estoy quizá en las redes sociales. Donde todavía no he entrado en la plataforma. Y ya empiezo a escuchar gente que dice, qué bonito, me encanta. O gente que dice, qué horror esto. Y luego, además, se añade al final de este proceso, una vez que has comprado el producto, que lo usas y además lo compartes en las redes sociales. Entonces, os dais cuenta de cuántas conexiones hay ahora en la estrategia digital. Tenéis que cuidar todas estas conexiones. No podéis dar solamente un gran servicio, sino que tenéis que ver qué opina la gente de vosotros. Con este servicio. Entonces, vamos ahora a empezar a ver el deseo de comprar del cliente. Vamos a ver las distintas fases. Ahora vengo con más preguntas. Ahora hemos hecho la ruta, el camino. Espero que ya hayáis encontrado interesantes estas preguntas. O sea, en el momento en que voy a repetir los distintos puntos para ver ahora en una clave quizás negativa, de dolor. Y vamos a ver el deseo de pagar que hay en este caso. Ahora, el deseo latente, esto lo tenemos. Una vez que está identificado, no cambia. Pero a partir de ahí, si vamos a ver desde una diferencia de pain points. Esto para recordar, antes estábamos en la customer journey y ahora estamos en los dos dolores que hay. Es con qué secuencia el cliente es completamente inconsciente de su necesidad. Porque a lo mejor, una vez que hemos descubierto que hay un deseo latente, pero nos damos cuenta que el cliente no se da cuenta que tiene este deseo latente, Esa es una información muy útil, tenemos que hacer algo al respecto o a lo mejor tenemos que rendirnos que a pesar que el cliente está en mala salud, come mal, fuma y bebe, Pero sigue pidiendo fritangas, comida pesada, más alcohol y más cigarrillos. Entonces, no le vamos a, a pesar que le vendamos su retiro toda salud de vegetales y zumos, si él no es consciente de su necesidad, no vamos a tomar este cliente. O hasta con qué frecuencia el cliente es consciente, pero cae, pero al final no toma la decisión. ¿Cómo es que no toma la decisión? Bueno, es el proceso. ¿Hay algo entonces que podemos hacer? Es una información, a lo mejor no podemos hacer nada. Aquí yo os estoy dando puntos de reflexión, muchos. Y no es que hay aquí la bahía mágica. A lo mejor no se puede hacer nada. Opciones. ¿Con qué frecuencia el cliente identifica? ¿Cómo el cliente identifica las opciones que pueden satisfacer sus necesidades? ¿Y cuánto tiempo necesitan emplear para la búsqueda? Ahí esto debería ser un punto de dolor, porque si es demasiado difícil, el cliente, a pesar, la cosa debería ser muy, muy difícil. Entonces hay que mejorar también el tiempo de espera. Tenemos que hacer que el proceso sea fácil. Que la web, el diseño digital de la web, que los banners, que todo, permita esta facilidad. Porque hasta el cliente con mejor motivación puede caer. O el cliente es necesario, de cuáles son las opciones más relevantes. O hay opciones nuevas que han salido que el cliente quizás no era consciente. Y el cliente a lo mejor no está abierto a nuevas opciones. Es un cliente que siempre mira al pasado y no le interesan las novedades. Tenemos que pensar en la mente del cliente. A nosotros nos encantan ciertas cosas. Hemos invertido mucho dinero para cierta cosa. No necesariamente esto se refleja en la experiencia del cliente. A lo mejor, tenemos que seguir que al cliente lo que le gusta es el viejo estilo. Cuando viene a vuestro establecimiento, darte cuenta que nada ha cambiado. Y no hay que hacer reformas. Además del precio, ¿cuáles son las opciones que permite el cliente decidir? Y es fácil, además del precio, ¿no? Es fácil considerar estas otras opciones, como, no sé, facilidad, cercanía, gran experiencia, salud, sostenibilidad, diversión para los niños. O es un trabajo de detective llegar a ver esto. Otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo que dice el cliente? Recordar. Necesita el cliente mirar otros. Buscar soporte para tomar la decisión. Mirar otras webs. Reputación. ¿Cuánto juega aquí la confianza en tomar la decisión? Hay confianza ahí y aquí volvemos al tema de la confianza. Otras preguntas, siempre sobre el tema de decidir para las opciones, es un punto clave. ¿Cuánto esfuerzo requiere al cliente para darse cuenta que esta es la mejor opción? ¿O cuánto le cuesta al cliente decidir cuánto cuesta todo? Hay muchos que ahora piden el precio total, no tienen miedo a enseñar el precio total. Algunos te ponen precios sin IVA o precios sin impuestos y la gente agradece mucho que le dices, esto es el precio total, incluye los impuestos, el VAT, la IVA, los gastos de traslado, todo. Esto es el precio total y hasta algunos te ofrecen el desglose para que tú estés seguro que no hay excusas, a pesar que te siguen ofreciendo otras opciones. Y ahora recordar ¿cuánto es fácil pagar o cuánto es doloroso pagar? Ahora estamos en la parte del dolor. ¿Cuánto es fácil pagar? ¿Cuántas formas de pago están aceptadas? ¿Están todas las tarjetas aceptadas o solo la visa o solo las tarjetas de débito? ¿O si uso una de crédito me cobráis más y si uso una American Express me cobráis más aún? ¿O si tengo Paypal lo aceptáis o si uso Bizoom, que es en España, grabar con el teléfono, está bien. ¿Cuánto, una vez que el cliente sabe lo que está buscando, necesita para ordenar? ¿Cuánto tiempo necesita para tener el servicio o el producto? ¿Es fácil entender dónde y cuándo el cliente, el producto, el servicio se dará? Por ejemplo, ¿a qué hora es el check-in? ¿A qué hora es la reserva? ¿Cuánto tiempo se tarda para llegar ahí? Todo es fácil, todo se ha explicado de una forma simpática. Hoy hay que leer el famoso PDF de 35 páginas con una fuente número 4 para entender dónde tengo que ir, para tener esta cena o hacer esta vacancia. Es fácil recibirlo, me llega un email que se puede leer, me llega además un SMS, me llega además un WhatsApp, me llega algo que puedo poner en Apple Wallet con una tarjeta de embarque, cuánto se tarda en recibir esto, cuánto tengo que esperar antes de recibirlo, qué pasa si no estoy en casa, y la experiencia del servicio. Cuánto esfuerzo, imaginar cuánto esfuerzo, habrá palabra esfuerzo, se requiere para que el cliente reciba el producto y viva un beneficio de esto. Que claro, yo reservo a seis meses, entonces antes que lleguen los seis meses, mientras estoy trabajando mucho, quizás hay un invierno en el medio, y a lo mejor algún beneficio ya se lo puedo dar pronto, no sé, otra vez un vídeo, una postal, un email de recordar que faltan solo, en lugar de seis, solo tres meses, que habrá una comida típica, que además si quieres probarla, hay unas arepas espectaculares también en Barcelona, no tienes que esperar venir aquí, y te recomendamos este restaurante de Barcelona para ya probar estas arepas que luego probarás muchos mejores aquí. Con qué frecuencia se requiere que el cliente, cuánto esfuerzo se requiere entre el cliente viva y viva este producto o no, o qué cosas técnicas, características técnicas del producto del servicio del servicio, el cliente pueda ayudar a fortalecer su deseo de pagar, el diseño digital de la web o cosas de este tipo. Hay algo de intangible también en esta experiencia que el cliente puede vivir, como la marca, el diseño, para que pueda mejorar su deseo de pagar, o algo más. Además, ¿hay un encaje, el producto, el servicio y lo que el cliente necesita? ¿Se puede fortalecer este tipo de encaje? Y además, otra pregunta, ¿lo que le vamos a dar al cliente está en la cantidad correcta o es demasiado, o es demasiado poco? ¿Le estamos dando exactamente lo que necesita o estamos exagerando? ¿O nos estamos pasando para ser un poco tacaños? Y a lo mejor este cliente, como decía el ejemplo de la arepa, nos da otros accesos a otras cosas. A lo mejor da acceso a un descuento al festival de música colombiana, o a todas las cosas que hay online, o hasta una obra de teatro que se puede reservar en Barranquilla, que ocurrirá en las fechas de la reserva. Ahí es cuando empezamos a ver, todo está conectado, entonces, cuando no hace falta ni ir a buscar en un calendario, porque el sistema ya te lo recomienda, te dice, en tus fechas de alojamiento habrá estos eventos. Entonces, ahí donde hay una alianza entre el ayuntamiento de Barranquilla y los establecimientos donde hay todos los datos en el mismo formato, para que en el momento en que un cliente reserve, ya le aparen todos los eventos que hay. Y a lo mejor esto no está disponible ahora, pero si hacéis un trabajo en conjunto, y empezaréis a utilizar todo el mismo software, todos los datos fluirán de la misma manera, todos los datos se incluirán en el mismo formato, y entonces todos podrán disfrutar de los mismos datos. Y esto es el futuro. Pero como os dais cuenta, requiere una estrategia muy, muy humana, muy, muy física, y no es solo digital. ¿Cuánto es fácil devolver el producto? O sea, ¿cuánto es fácil cancelar la reserva? ¿Con qué nivel de flexibilidad hay una compra después? Si hay que añadir algo extra, o que hay que reducir algo. ¿Cuánto es fácil hacer un upgrade? ¿Quieres una habitación mejor? O no, mira, quiero menos, o quiero una cama menos, seremos una persona menos en la reserva. Esto es todo fácil. Entonces, a partir de aquí, os dais cuenta que esto es un trabajo muy, muy interesante. Y entonces, a partir de aquí, tenemos que ver toda esta información, cómo fluye. Tenemos que ver todo este tipo de análisis que hemos hecho. Ahora, a nivel digital, cómo se puede capturar esta información, ¿no? Ahora, de todo lo que hemos visto, de todo, de cada casilla que hemos visto, vamos ahora a nivel vertical. ¿Cuál es el trigger de esta información? ¿Cómo podemos saber el deseo latente de la persona? ¿Cómo podemos saber realmente si es consciente? Si es fácil la experiencia, si necesita un soporte, si desea pagar más. Entonces, tenemos que buscar maneras para que esta información fluya. Que haya un banner al lado, que haya una manera de escribir un WhatsApp si algo no funciona, si se detecta el movimiento del mouse a través de la pantalla para ver si está siendo fácil o no. ¿Cuál es la frecuencia del flujo de información? ¿Es solamente cuando el cliente se conecta o hay otras maneras para que esto ocurra? Que a lo mejor enviamos un email periódico o enviamos un recordatorio o hay otros servicios que vamos llegando para que él pueda detectar o le dejamos que elija el menú en una segunda parte y no lo hacemos al momento. La reserva se hace ahora y el menú se decide online en una semana, en un mes, cinco días antes del momento. Entonces, buscamos también esta frecuencia con que hay esta interacción. ¿Es la información que conseguimos? ¿Está rica? ¿Tenemos muchas cosas? ¿O es el emocionalmente sí o no? ¿O le hemos podido pedir más informaciones? ¿Hemos podido hacer comentarios cualitativos? ¿Le hemos hecho una app o hasta un jueguito o hasta un vídeo? ¿O le hemos hecho una llamada? ¿O hemos tenido que usar un chatbot que le hace informaciones puntuales? ¿O le hemos ofrecido una lotería donde si nos dice cuál es el que le gusta comer al desayuno, le podemos regalar un iPad? Y transversalmente, en cada fase, ¿cuánto esfuerzo se necesita? ¿Es todo fluido? También lo he pedido antes. Antes de lo he pedido si había punto de dolor. Ahora os pido el esfuerzo. Ahora, así, globalmente, mirándolo todo en un conjunto. En cada fase, ¿cuánto esfuerzo del cliente se necesita para entender su deseo latente? ¿Cuánto es la conciencia de su necesidad? Y a nivel de inferencia, ¿cómo se transforma, cómo se traslada la necesidad del cliente en un servicio que le da tu firma? Porque tú a lo mejor estás recuperando las mejores informaciones del mundo a través de una app, que además las cruzas con las redes sociales, y las cruzas con Booking, y las cruzas con los datos históricos del ayuntamiento. Y además, este cliente es italiano y lo has cruzado con los datos del Ministerio de Exterior de los italianos que viajan a Colombia. Pero no le puedes ofrecer nada de lo que le está diciendo, porque no estás equipado para darle esto. ¿Tiene sentido buscar todas estas ideas? Entonces, aquí, una vez que han salido todo, ideas, o se han compartido muchas preguntas, algunas quizás no habéis encontrado nada, algunas habéis subrayado en rojo, y ahora empezar a juntar todas estas respuestas entre un por qué y cómo. O sea, sin estar preguntando demasiado el por qué, ir entre el por qué y el cómo de forma iterativa. ¿Por qué? ¿Me quiere contratar? ¿Por qué se lo quiere pasar genial? ¿Por qué quiere comer fantástico? Bien, pero, o sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué él está yendo al mejor sitio para él o ella? ¿Por qué está recibiendo la mejor publicidad? ¿O por qué está conociendo los detalles que mejor encajan con ella o él? ¿Y cómo? ¿Cómo está llegando a esto? ¿Por qué está evitando la frustración de los errores? ¿Está evitando el flujo? ¿Se está divirtiendo de este flujo de información que tocan las preferencias? Todo es la personalización de este proceso que permite definir una única ruta para un cliente que hemos definido un nombre, apellido, edad y género desde el comienzo y al final. Y lo tenemos clarísimo desde el comienzo hasta el final, ¿cuáles podrían ser los puntos de dolores para anularlos? ¿Cuál es el esfuerzo para reducirlo? Y juntar todos los canales, todos los puntos de contacto para que esto ocurra. Para al final, poner aquí al fondo el resumen de todo esto. O sea, ¿cuáles son las ideas de mejora? O sea, en base a todo lo que estamos sacando, la casilla, al final de todo, nos dice cuáles son las ideas de mejora. Entonces, a partir de ahora ya tenéis todo un flujo fundamental de informaciones. Tenéis ya hacia dónde ir a buscar, sabéis ya hacia dónde tenéis que ver qué tipo de proveedor tecnológico os podría hacer la vida más fácil. Y algún día, cuando habrá más tiempo, podéis pensar en todo una matriz completa a nivel digital, a nivel de detectar las necesidades, identificar las recuestas, responder a esto, repetir, ver cuál es la arquitectura de la conexión y especialmente ver cuál es el modelo de beneficios de todo esto. Esto es un trabajo de bastante más horas. Pero ya ahora tenéis la base para identificar con las preguntas que tenéis, ya cómo definir este modelo de negocio digital. Y recuerdo, lo vuelvo a repetir, no es sobre la automatización lo digital, es lo que realmente el cliente quiere. Entonces, las preguntas que os he compartido hoy aplican a un modelo digital, pero evidentemente aplican a un modelo clásico. Pero ahora que os he dado la parte martes, los distintos tipos de herramientas un poco más digitales, de ver cuál es el concepto detrás y junto a la sesión que hicimos antes, la transformación digital, ahí podéis ver un poco cómo llegará esto. Recuerdo, es un tema de confianza. Especialmente con los datos, si se pierden, se rompe la confianza. Es sobre innovar, hacer las cosas mejor, conseguir algo nuevo y especialmente renunciar a algo viejo. No es solo sobre tecnología, la tecnología viene después. Y es sobre temas internos y externos. Es cómo llegar al cliente de una forma mejor, o hasta podéis hacer todo este trabajo de preguntas que os he compartido hoy con vuestros empleados, con vuestros camareros, con vuestros staff de administración. El objetivo es reducir los costes, incrementar las ganas de gastar de los clientes y llegar a una eficiencia elevada. Repito, como la vez pasada, las estrategias digitales pueden ser realmente disruptivas. Esta es una oportunidad, pero también puede ser un riesgo. Depende de qué lado estáis vosotros. Entonces, cierro aquí y os dejo para las preguntas. Muchas gracias. Hola, Julio. Mil y mil gracias. El sonido ha tenido pequeñísimos momentos de quiebre, pero en general le hemos escuchado perfecto, así que siéntete muy tranquilo que el Internet no nos ha puesto a sufrir, así que mil gracias. A todos los que están con nosotros, por favor, a través del chat, vayan registrando sus preguntas o inquietudes. Ya lo hemos dicho siempre, este es el momento más importante de todos porque es el momento en que ustedes conectan, en el caso de hoy, las preguntas muy profundas, para nada básicas. Había que confiar, gracias Julio por decirlo, para que por favor puedan, digamos, aprovechar algunas respuestas complementarias de parte de Julio. Mientras se van animando todos ustedes a escribir sus preguntas o comentarios, yo tengo aquí un par de notas que tomé que quizás pueden serle útiles a todos, a manera un poco de, si no de resumen, pues de insights adicionales a la sesión. Bueno, pero hubo uno que me encantó, la arepa. Y me gustó que mencionas el tema, Julio, de la arepa, primero porque demuestra cuánto conoces a América Latina. Julio, además de un viajero, es un enamorado de estas tierras, ha tenido un lazo muy profundo con varios de los países de este continente. Y además, porque, y no es broma, por supuesto que ya desde lo emocional diría que me hiciste pensar, Julio, en una arepa que se come en Barranquilla, que es deliciosa, que es de anís. Yo por una arepa de anís daría mi vida en este momento. Soy una enamorada de Barranquilla y de su gastronomía. Pero además, y cito lo de la arepa, que no es un asunto frívolo, pero es un asunto importante, y es cuán poco cuidamos la experiencia del viaje antes y después. Solo si ustedes, sea Anchor Feria, sea el Hotel Royal, sea el Hotel Dancarton, sea Expresso Brasilia, o sea cualquiera de las empresas operadoras de eventos que hacen parte de este proyecto, piensa un poco más. En el antes y en el después, estoy convencida que encontrarán territorios de innovación. Ustedes cuidan todos muchísimo el durante. El viajero llega, se chequea, la habitación, la limpieza, la bioseguridad, el desayuno, la sonrisa, el saludo. Pero el antes y el después es un territorio que yo creo que podemos todos trabajar mucho más. Entonces, ese ejemplo de la arepa que citaba Julio, de antes de viajar, ¿qué tal si me dicen estás a tres meses de viajar de Barcelona a Barranquilla? ¿Sabías que existen estos restaurantes en tu ciudad que pueden irte introduciendo en la gastronomía de Barranquilla? Quizás podrías escuchar este playlist para que te vayas conectando con lo que pasa en esta ciudad. ¿Sabías que hay un carnaval que sucede en la ciudad y que a lo mejor tu viaje no coincide, pero podrás visitar el museo del carnaval o ir a Barrio Abajo, etcétera? Son esas cosas, por ejemplo, las que yo extraño como una viajera constante. No quiero solo que me digan que es lo usual que recibes, que si quieres alquilar un coche para movilizarte. Quisiera un poco más de contenido, un poco más, digamos, de lo que decía Julio, no hay que ser el más grande, pero sí el más profundo. Y al tiempo quisiera que, y eso me gustó muchísimo, nos quedemos con la reflexión de Julio y es cómo cuidar la experiencia después del viaje. Parece que apenas nos despedimos del hotel, nos despedimos de la aerolínea, salimos del evento, pues a lo mejor nos llega un correo de evaluación y poco más, más, pero no suceden más cosas. ¿Qué tal si un mes después, tres meses después, hola Julio, te escuchamos, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí, he vuelto a conectarme ahora, lo siento. Está maravilloso, yo estaba utilizando la metáfora de la arepa, si te parece, para invitar a los empresarios que nos escuchan a revisar más. ¿Cómo? Sí, sí, esto lo escuché, me encantó, me encantó que te gustó. Y cuidar más la experiencia después del viaje. Qué maravilla que tres meses después de que me alojé en determinado hotel en Barranquilla o me movilicé en Expreso Brasilia, que es una empresa participante del proyecto, o asistí a un evento organizado por alguno de los organizadores de eventos, a lo mejor no como la que lo contrató, sino como un asistente, y tres meses después me llega una comunicación donde recuerdan lo bien que la pasamos y me dicen, y ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos seguirte acompañando? Pues sería valioso. Julio, tenemos aquí ya una primer pregunta, espero que me escuches. Esta viene de parte de Sandra Eugenia Gómez Dueñas. Sandra dice, hola, recomiéndanos, por favor, hacia dónde enfocar el diseño de la experiencia del cliente. En un servicio que satisfaga necesidad básica del usuario, por ejemplo, los servicios públicos, el transporte, no de ocio. Espérate, termino de leer la pregunta. Muy bien. Entonces, repito, recomiéndanos, por favor, hacia dónde enfocar el diseño de la experiencia del cliente. En un servicio que satisfaga una necesidad básica del usuario, por ejemplo, los servicios públicos, o por ejemplo, el transporte que no es de ocio. Bien. Aprovecho justo para cerrar, y gracias por hacer esta pregunta, porque esta es una de las grandes dudas de las preguntas que siempre, incluido yo mismo cuando empecé a acercarme a este tema, hice. Y es siempre una de las grandes dudas. Hay que aprovechar para salir de este pensamiento, de empezar a considerar todo como siempre ha sido. Y al contrario, hacer este trabajo que os he recomendado, de hacer responder a todas aquellas preguntas. Porque las respuestas de aquellas preguntas te contestarán mucho mejor de lo que yo, aunque fuera el mejor experto de turismo, que no lo soy, te podría dar. Porque yo te daría mi experiencia. Mientras ahora lo que he compartido con vosotros es una técnica para que podáis personalizar la respuesta mejor que un experto, exactamente a vuestro caso. Clarísimo. De hecho, ahorita al final, Julio, le comentaremos a todos los participantes del proyecto lo que sucederá con las preguntas que nos has dejado, que por supuesto se convierten, como lo decía Conrado al principio, en una capa más que vamos poniendo en este proceso de evolución compartida. Tenemos ahora, Julio, una pregunta de Roberto Gómez. Roberto dice, hola, Julio. Tú comentas que lo digital no es solo dar un buen servicio, pero ¿cómo hacer para competir con un gran monopolio como lo es Booking.com, que además de este servicio ofrece mejores tarifas, recompensas a los clientes, entre otros? Ahora, ahí hay veces que dentro de esto, si las reglas del juego son estas y Booking, que prácticamente ahora es la regla del juego, tú lo único que puedes hacer es diferenciarte dentro de Booking de los demás. Y entonces, a veces hay que aceptar que Booking es el estándar. Y dentro, es cómo tú pones unas ciertas fotos, cómo consigues unas ciertas reviews, cómo es la descripción de tu establecimiento, cómo a lo mejor tienes que hacer unas reformas para que no que la foto sea mejor, sino que la experiencia, porque esto es lo más peligroso que hay, poner fotos muy guays que no responden a la realidad, y ahí jugar a las reglas del juego que es ahí, que además te ofrece ya Booking. Y a partir de ahí, puedes empezar a ofrecer quizás algo extra para entrar en otros canales, como a lo mejor puede ser TripAdvisor, como a lo mejor pueden ser la Lonely Planet, porque la gente habla de ti también en la Lonely Planet, y utilizar otros tipos de canales que ya están creciendo a gran velocidad. Muy a menudo hay blogs que ni tú conoces en Corea, en coreano, y a lo mejor pueden hablar de ti. Y a lo mejor estos son canales digitales a los cuales llegas solamente gracias a un gran servicio y a un gran cuidado de las personas. Y hay expertos que te pueden ayudar a entrar en estos canales. De hecho, Julio, me decías pensar con tu respuesta, Roberto, en dos asuntos. Había un café en Barcelona, cuando, insisto, estuvimos muy basados en esta ciudad, que nos encantaba como base de trabajo. Si Conrado Uribe me puede ayudar a recordar el nombre del café, se lo agradecería. Este café que estaba ubicado en la calle Enrique Granados, justo al comienzo, se mantenía llenísimo solamente de comensales ingleses. Un día, hablando con el propietario del café, ya en tono de amigos, le preguntamos cómo lo había logrado. Y él dijo que, justo como tú lo dijiste, él entendió que este, digamos que el segmento del mundo de la restauración era muy amplio, que él tenía que encontrar un nicho de diferenciación. Lo que había hecho era concentrarse exclusivamente en los blogs, en las redes de difusión de los viajeros ingleses que llegaban a Barcelona. Y con eso, este café, el Cosmo, gracias Conrado por haberme lo recordado, se posicionó muy bien, se mantenía absolutamente, digamos, asistido por público y había entendido qué era su target, que él no iba a dar la pelea contra todos los cafés de Barcelona en todas las plataformas de difusión que son infinitas, sino que había decidido que su cliente era el cliente que venía de Inglaterra, que por eso se iba a consolidar en ese viajero y a encontrar la manera como ese viajero se informaba antes del viaje para llegar a Barcelona y conquistarlo. Pero segundo, pensaba en un asunto que sucederá a Julio o que trabajaremos ya Conrado y yo la próxima semana en la sesión de palancas de crecimiento acelerado y es que le quisiera decir a Roberto, si me lo permites, que hoy la competencia no es entre empresas sino entre sistemas y plataformas. Si como hotel yo sigo pensando que mi competencia es el otro hotel de la ciudad, estoy equivocada. Lo que tengo que pensar es que hoy la competencia es entre plataformas y sistemas. Si a lo mejor un modelo como Booking digamos que está jugando un poco a canibalizar el modelo, pues tengo que o encontrar otros esquemas, otras plataformas de difusión más afines a mí o crearlas y eso es actitud ecosistémica. Yo, por ejemplo, de manera particular ese tiempo decidí que Booking.com no era el formato de selección de mis hoteles, yo prefiero otros modelos y me he concentrado en plataformas como Tablet Hotels o Great Small Hotels y esa es la plataforma que utilizo y estoy convencida que allí finalmente podría haber territorio para muchos de los hoteles que hacen parte de Barranquilla que en vez de ser parte de este universo infinito que tienen los grandes jugadores como Booking.com pues es mejor hacer parte de una plataforma más pequeño, más de nicho, más seleccionada y más cura. Pero igual, eso lo seguiremos trabajando, Roberto. El próximo martes esperamos para que lo trabajemos en conjunto. Si tienen más preguntas o comentarios por favor escríbanlas a través del chat. Es importante que aprovechen a Julio todos ustedes. Hubo un par de cosas que dijiste, Julio, que quiero mencionar mientras nos llegan más preguntas que fueron muy potentes. Una, que además tiene todo que ver con la existencia de un clúster como el Clúster 10 y es que aludiste siempre a un trabajo más ecosistémico. Si yo como hotel sigo trabajando solo, pues la oferta que le daré al viajero será poca. Pero tú, por ejemplo, todo el tiempo decías qué restaurante le voy a mencionar en un listado infinito. ¿Qué restaurante? ¿Qué mecanismo de transporte? ¿Qué opciones? Uno, dos, no 35 páginas en tipo de letra cuatro. Lo mencionaste varias veces. Eso es actitud ecosistémica. Eso es un clúster. Eso ojalá es lo que estoy convencida que Janine, María Carolina y Daniel sueñan que pase con las 10 empresas que hacen parte de este proyecto y es que se enroquen de una manera que se complementen, que no se vean como competencia, sino que se vean efectivamente como el complemento ideal. Mientras van llegando más preguntas, nos hiciste, Julio, caer en cuenta que lo importante no es ser el más grande, sino ser el más profundo, el que va más a fondo y conectaste muy bien con uno de los insights que justo al inicio de la sesión de uno de los participantes que lo había impactado muchísimo y hoy lo recalcaste todo el tiempo y es la importancia de conocer más y de manera más profunda a nuestro consumidor. Cuanto mejor lo conozcamos, mejores oportunidades de valor podremos ofrecerle. Y por último, este es mi último comentario para ver si hay más preguntas de los participantes, insististe en unificar la experiencia del cliente, en mejorar la customización, la personalización, buscar qué tendencias hay en esos datos que voy encontrando, mencionaste el caso de los arándanos, por ejemplo, y cómo tomo decisiones al respecto y por último, cómo apalanco mi oferta a partir de los datos. No sé si los participantes tienen algún tipo de pregunta adicional, aprovechen a Julio, por favor. Eso es como una subasta. Sí, ahora ya. Aprovecho para añadir una cosa de lo que acabas de mencionar del clúster, que el ejemplo, siendo italiano, el ejemplo que nosotros tenemos en Lombardía, alrededor de Milán, alrededor de, en Italia, alrededor de la parte de Modena, donde hay Ferrari, Lamborghini, Ferrari, Lamborghini, Maserati, y en Venecia, donde hay todo el clúster de las industrias también de la fashion, como Benetton, Diesel. Estos son todos grupos que han sido por décadas de pequeñas y medianas empresas, donde cada uno hacía una pieza. Entonces, pero trabajaban en una perfecta armonía, compartían servicios donde el abogado de una era también el abogado de otra, el gestor de cuentas era también el gestor de otra y cada uno hacía su parte y si tenían que competir, competían, pero todas tenían el mismo objetivo, que era de traer riqueza a su región. Maravilloso que lo ha citado, Julio, porque antes del COVID, después del COVID o sin COVID, ese tendría que ser y sin duda ese era el objetivo del clúster, cómo traer riqueza, riqueza simbólica, riqueza económica a la ciudad de Barranquilla y del Atlántico y además hay que decirte, Julio, que este año te quedamos debiendo el viaje a Barranquilla, pero confiemos que en el futuro puedas venir, es una ciudad que ha vivido un proceso de dinamización absolutamente sorprendente en los últimos años, ha tenido una continuidad en materia de políticas y procesos muy valiosos, ha puesto en valor un atributo que el resto de ciudades de Colombia no haría tener y es esa conexión con migrantes, con ciudadanos de otros lugares del mundo, con lo cual es una ciudad mucho más internacional, más abierta, más conectada, con una ubicación estratégica fundamental, el puerto muy cerca de Estados Unidos, con una actitud caribe deliciosa que además le da una sensibilidad al goce, al disfrute que no tienen otras culturas colombianas que están marcadas digamos por otras sensibilidades, con lo cual Barranquilla pues es una ciudad que tiene todos los atributos para ser una ciudad absolutamente global, internacional, una ciudad insisto que jalona, que trae riqueza simbólica y riqueza económica. Hemos entonces maravilloso, te vas a enamorar. Muy bien, en dos semanas voy a Perú por un mes así que estaré cerca, cuando queráis vendré. Maravilloso, esperemos entonces que pronto, Julio, los viajes en Colombia se reactiven que es también lo que todos anhelamos y que podamos tenerte cerca. Vamos entonces con cosas absolutamente más concretas de la fase del proyecto en la que estamos y lo que viene. A ti, Julio, decirte mil y mil gracias por esta sesión. A todos ustedes mil gracias, que tengan una feliz mañana, cuídense mucho, seguimos en casa, pero seguir en casa significa también la oportunidad de repensarnos y de repotenciarnos. Mis gracias. 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 Gracias.